A 12 años de cumplirse el atentado del exmandatario chihuahuense Patricio Martínez García, la mañana del 17 de enero de 2001 en Palacio de Gobierno, este día el gobernador del estado César Duarte recordó aquel día donde por casualidad fue recibido por el mandatario en su despacho a resolver un asunto y al momento de salir del edificio ejecutivo vio a la mujer que atentó en contra de su amigo. Hace 12 años yo fui la última audiencia que tuvo Patricio Martínez aquí en el despacho, de aquí yo me fui, tenía un asunto familiar, por ahí viene una nota en que vine por un avión, no era así, a mí Patricio Martínez me había invitado, yo era diputado federal, me había invitado a la gira Zatebo, yo salí, de entrada me tocó ver a la que después supe que había sido la autora material y cuando ya iba llegando al aeropuerto con mi papá para subir al avión me di cuenta por la radio del evento, fue para mí un impacto, una emoción muy fuerte porque yo había sido la última audiencia que ha tenido. Aunque ya pasaron 12 años de este suceso que impactó a los chihuahuenses y a Palacio de Gobierno quedó con la imagen de un lugar donde se corren riesgos de atentados, César Duarte afirmó que como gobernador hay riesgos, pues el mismo ha sido víctima de amenazas que seguido le llegan a su equipo de seguridad. Hay un equipo de seguridad, hay toda una estrategia de la institución para proteger la vida del mandatario, pero también uno asume sus propios riesgos, seguido llegan comentarios, desgraciadamente no todos se pueden verificar, seguido mi cuerpo de seguridad recibe ese tipo de informaciones y insisto, uno no puede ser rehén de los temores. Jaime, terminamos por favor. No, no, tengo el mismo equipo de seguridad, el mismo diseño que tenía en la administración anterior. Para El Pueblo TV, Nancy de León.